¡Oiga! Te recomiendo que se relaje porque de aquí no podemos salir hasta que esto se aclare. Es una amenaza. La pregunta es... No, 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 no. Me está amenazando usted con no dejarme salir de aquí. Usted se ha peleado con una señora por llevarse un traje. Ahora tenemos que estar bien cerca con detalle cómo fue ese momento. ¿La cinta dónde está? Está de camino. Muy bien. Ahí se aclarará todo. Eso espero yo también. ¡Qué maldeme! ¡Cállate! ¡Qué llamada! ¡Cállate! Porque alguien que no había hecho una cosa de repente la hace. No parece que le duele a mucho. ¿Usted me ve el dolor? ¡De un mal hablado! ¡Suélteme ahora mismo! ¿Pero aquí qué está pasando? No lo sé. Yo no le he dicho nada de eso. ¿Pero cómo voy a comprarle una moto si no sé cómo voy a pagar una casa en el tiempo? Que se quede ella con el traje. A mí no me importa. Ah, como si fuera tan sencillo.